Para México, en cuestiones de la carta del juicio, viene que varios artistas, gente del medio artístico, gente grande, gente que ya estuvo en la cuna de oro completamente de la época dorada en México, va a fallecer. Moni Vidente afirmó que tres artistas del cine de oro fallecerán pronto. Quédate aquí para que te enteres en La Neta TV. ¿Quiénes son los posibles actores que fallecerán? Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! Moni Vidente ha alarmado completamente a los fans, pues aseguró que tres artistas del cine de oro mexicano podrían fallecer muy pronto. Así lo confirmó Moni Vidente en su canal, en el que dio mayores detalles acerca de los famosos con mucha edad que podrían sucumbir ante la muerte. Actualmente sigue con vida algunos de los famosos que brillaron en la época del cine de oro mexicano, los cuales son Elsa Aguirre, Norma Lazareno, Sara Montes Tongo Lele, el actor Armando Silvestre e Ismael Pérez. ¿Pero qué famosos fallecerían según Moni Vidente? En su predicción, Moni Vidente afirmó que serían tres las estrellas que se apagarán en un tiempo muy cercano. La famosa pitoniza cubana aseveró lo siguiente. Primero fallecerá un hombre arriba de 90 años, después una mujer arriba de 85 años y después otro hombre arriba de 75 años. Los tres artistas, los tres casi cantantes, pronunció Moni Vidente sin dar mayores detalles respecto a sus identidades. Primero un hombre arriba de 90 años, después una mujer arriba de 85 años y después otro hombre arriba de 75 años. Los tres artistas, los tres casi cantantes, pero completamente llenos en la época de oro de México que vienen falleciendo por cuestiones naturales o por cuestiones de enfermedad. ¡Qué fuertes declaraciones las que acaba de hacer Moni Vidente con respecto a estos grandes íconos del cine de oro mexicano! Quiero conocer tu opinión al respecto, así que aquí abajo déjame en los comentarios quién crees que es el mejor actor que sigue vivo de todos ellos. Y si tienes una película favorita de tu época de oro del cine mexicano, pues pon aquí abajo también su nombre y quizás podamos hacer una reseña de ella. Me despido no sin antes recordarte que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos porque subimos contenido todos los días. También, si eres nuevo o nueva, no dudes en darnos like y compartir porque nos ayudas a seguir creciendo. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión del canal que te cuenta la pura neta. Esto fue La Neta TV. Hasta la próxima emisión, amiguitos. ¡Bye!